... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, diablo! ¡Que he venido a este mundo solo a matar, a buscar y a robar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Si hagan, si hagan, si hagan esta vida! Todos quieren lavar, lavar, lavar y lavar, lavar. Pura ropa, lavar. Claro, cuando el marido se va, la mujer se queda lavada la boca. Ahora voy a cocinar. ¡Princesa, querida! ¡Estoy cansada de cocinar, Dios mío! ¡Tú me fastidies en esta vida! ¡No sé ni por qué te nombras de Dios! ¡Tú me hiciste! ¡Ese cojiente! ¡Ese cojiente! ¡Ese cojiente! ¡Como que se me pasó la basura! ¡Ya son las ocho y media de la mañana! ¡Ven a la hora de irse al mar! ¡Ven a la hora de irse al mar! ¡Ese cojiente! ¡Ese cojiente! ¡Cantio! ¡Mira! ¡Si vecina te ha bocado la basura! ¡Hazle problemas! ¡Uy! ¡Ese cojiente! ¡Ese cojiente! ¡Ese cojiente! ¡Ese cojiente! werda lo que ella hizo ¡O es que no vaya el interés! ¡Esta mujer! Dios mío! Por eso le quisiera irme a planear a March No encontrar a nadie Y yo tengo una tristeza, una tristeza tan grande, sí. Una año más para mí. Qué amo, un poquito cansada, lastiada. Si era más grande, no sé. No tengo razón, no tengo motivo para poder vivir. Me parece que en el baño me exploro. Y si me he ofendido, así se me acaban mis problemas. Sí, yo creo que voy a hacer eso. Voy a tener que hacer eso porque de mí que no tengo motivo yo. Voy a mejorar autoeliminarme. Así mi marido se puede ir con esa otra. Y mis hijos, como no les interesa, pues, ¿qué más? Aquí está. Muy bien. Lo hago y lo hago. Hazlo, hazlo, hazlo. Nadie te quiere. Dios no está contigo. ¿Lo hago? ¿No lo hago? Hazlo, es la mejor decisión de poder tomar. A ver, Beatriz. Beatriz. A ver, buenos días. Hola, Beatriz. Hola, Beatriz. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Nada. Siéntate, amiga. Ven. Siéntate. 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 ¿Cómo están? ¿Y tú? ¿Qué te refieres a ti? ¿Y cualquier otra que yo? No. ¿Qué te refieres a mí? No. Lo que pasó es que hace dos meses me decidieron hablar sobre la palabra de Dios. Teníamos muchos problemas. ¿Qué sentías? Tenía problemas con mi esposa, con mi familia. No me estaba yendo bien en el trabajo. ¿Y sabes qué? Quise compartir la palabra de Dios con cada una de las personas que conocía. Y me acordé de ti, Beatriz. Así que te pido que te refieres a mí. No le hagas caso. No le hagas caso. No le hagas caso. Ay, pero tú me vinieras a hablar de Dios. Yo contengo tantos problemas. ¿Sabes? Que tú conoces de alguien que me pueda eliminar todos mis problemas. Tengo mucho dinero. Aunque tú no lo creas, yo tengo muchísimo dinero. ¿Tú conoces de alguien? Dios, Beatriz. Pero ¿dónde está tu Dios? Yo no lo veo. Él está al lado tuyo. No lo puedo ver, pero lo puedo decir. Yo no lo veo a Dios. ¿Qué le estás diciendo, por favor? Dios no existe. Pústame. Aquí está toda la verdad de ti. Tienes tu apoyo para todos tus problemas que tengas. ¿Y tú lees todo eso? Sí, la tienes todos. ¿No te aburres? No. Aquí está toda la respuesta de cada día. Si tienes problemas, aquí no voy a encontrar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, deje. Así conforme viniste, en la bondad, por favor, y te levanten en casa. Yo no necesito de Dios. No necesito de tu palabra. No necesito de nada. Así que, por favor, que me vas. Bueno, está bien. Y esto que es mi número. Por cualquier problema o situación que tengas, no dudes de llamar. Esperamos los amigos de los servicios y los mercores también. Que no necesito de ninguna. Ya. Dejeme aquí. Dejeme aquí. Bueno, está bien. Ahí somos. Vamos. Vamos. Voy a ver qué pasa acá. Si ahora está cumplida. Si ahora está cumplida. Y la hay mamá para mí. se ha comprado un carro yo también quisiera un ojo, Dios mío, como ese así sea de la independiente forma así sea que tenga que robar qué sé yo, vender droga pero yo quiero ese carro me gusta ese carro, me gusta esa casa que tiene esa vecina eso no es maldad eso para mí es tener un ojo yo voy a presumir con todas mis amistades e ir a pasear muy bien, muy bien yo lo quedo así eso vamos a hacer, yo te voy a ayudar bueno, entonces me voy a terminar de cocinar rápido ¿qué es lo que pasa conmigo? por un momento me divierto por un momento me siento feliz por un momento siento que el dinero lo llena todo por un momento me olvido de los problemas otra vez me siento feliz y otra vez me siento triste ahora ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que pasa? por favor yo necesito ayuda por favor, ayúdeme por un momento me siento sola por un momento me siento sola por favor mi vida está vacina mi vida está vacina oh Dios no sé pero hay un día dentro de mí no sé si existe pero ayúdame pero ayúdame oh Dios ayúdame oh Dios por favor ayúdame oh Dios ayúdame ayúdame oh Dios ayúdame por favor ayúdame por favor si realmente existe muéstete en mi vida por favor pero yo te necesito por el amor que tú me tienes por favor salvame y salveme mi alma por favor oh Dios Por favor, oh Dios Glorifícame y dándame Que muévame en esta noche Señor Que el corazón Espíritu Espíritu ¿Qué pasa? ¿Por qué no estoy llorando? ¿Qué pasa Dios? ¿Qué? ¿Qué pasa? Con tu presión Me siento diferente ¿Qué pasa? Me siento diferente No siento tristeza ¿Qué es lo que sucede en mi ser? ¿Qué es lo que sucede? Pero recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Amén La basura Otra vez se me fue Ay, se me hace tarde Dios mío, papá, se me ha dado la comida a mi familia Oye, Beatriz Va, papá Oye, Beatriz Tu vecina te ha dejado nuevamente la basura Ay, no tengo que leer la vida primero Antes de ser mis oficios Ay, qué hermoso De verdad Vamos a leer lo que dice en Hechos Hechos Oh, qué hermoso Leer este versículo Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Qué diferente me siento No sé Sé que algo nuevo ha pasado en mi vida Bueno Vamos a prepararte un nuevo Ay, la ropa ¿Vas a tener las máquinas? Ay, lo voy a ir a ir a ver Eso Reclama que tu vecina Es un irresponsable Tú tienes que... No 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 Obedéceme No voy a discutir Voy a coger la basura Dios me ha enseñado a ser mansa y humilde de corazón No eres mía Voy a recoger la basura Voy a recoger la basura No, no La estoy perdiendo No puede ser Voy a recoger la basura Acá hay un poco de papeles Necesito limpiar esto Lo va a ir a hacer Me ve Que pronto mi esposa está con la basura y me va a discutir Y yo conozco... No te das cuenta No te das cuenta que es una cochina Tú no tienes que limpiar sus cosas Dios está aquí Tan cierto como hay nadie que respiro No te das cuenta que es una cochina 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 Se me va a ir a la... Obedéceme, te lo digo Se lo tengo Basta en el nombre de Jesús Te me vas No voy a dedicar más mi cuerpo al diablo Porque mi alma le pertenece al Señor Amén Bueno hermanos No sé que pasó a estar aquí Pero dice que a veces es bueno recordar de donde Cristo nos ha sacado Porque si bien es cierto estamos viendo que Así como el diablo tiene sus frutos malos, amargos Que son las que solamente sirven para dañar Pues Dios también tiene espíritus buenos Que sirven para llenarnos por completo Y en vez de llevar venenos, llevar paz Y le damos gracias a Dios Porque este mensaje realmente No todos pueden decir que tienen el Espíritu de Dios Cuando uno tiene el Espíritu de Dios No hay problema que le ponte a ser desechos Porque recuerda lo que pasó con el diablo Hay que estar muy apercibido Y en el momento que usted quiere susurrar algo Decirle el no No, porque quien más poderoso es que está en nosotros Que es que está en el mundo Amén Hermanos, amigos invitados Realmente me siento muy contenta de saber que Dios existe en nuestros corazones Realmente Dios es real Amén En la vesícula hay un líquido que se llama hiel Y esa hiel es un líquido amargo Un líquido muy amargo Y hacemos referencia de que Dios quiere que seamos como palomas Que no tengamos esa vesícula Amén Porque no quiere Dios que tengamos amargura Un tipo de raíz de amargura Como la que Le pegamos a aquella hermana Beatriz Que son lascivia Que son La ira Y todas las obras de la carne Eso es lo que queríamos empezar Amén No 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 No